En horas de esta mañana aterrizó un nuevo cargamento con 209.000 dosis de Pfizer. El encargado de recibir el nuevo lote fue el ministro de ciencias Andrés Kup, quien aprovechó la instancia de anunciar que la vacuna CanSino solicitó autorización del Instituto de Salud Pública ISP para poder administrar el componente en el país. Hemos recibido un nuevo embarque de la vacuna de Pfizer por un total de 209.000 dosis que acaban de llegar al país. Eso hace que tengamos un total de vacunas Pfizer en total de cerca de 940.000 dosis y tenemos un total que hemos recibido en el país sumando Pfizer y Sinovac, que se acercan a los 11 millones de dosis en nuestro país. Hay que recordar que la vacuna de Pfizer ha sido aprobada en nuestro país. Es una vacuna que tiene eficacia y ha aprobado altos estándares de seguridad, puntualizó el ministro Kup. El secretario de Estado anunció que la vacuna del laboratorio CanSino, la cual contaba con ensayos clínicos en Chile, ha solicitado la autorización al Instituto de Salud Pública para aplicar la vacunación en nuestro país. Tendremos más detalles en los próximos días. A través de un comunicado, el senador Juan Castro anunció este jueves su renuncia a su militancia en RN tras un periodo de reflexión, afirmando sentirse desilusionado en los tres años que militó en Renovación Nacional. Tras nunca tener una reunión con el comité político o con el presidente Sebastián Piñera para analizar la situación del país. Fui elegido senador independiente en un cupo de Renovación Nacional. Hace tres años ingresé a RN con un sentido, trabajar por el bien del país, esperando que como partido íbamos a reunir a los senadores, el comité político o íbamos a trabajar en las buenas leyes que vayan en beneficio de todos los chilenos. Pero también seríamos una contraparte del presidente de Chile, el cual nosotros elegimos para decirle cuándo él cometa un error o cuándo tenga ciertos, lo que nunca ha ocurrido, precisó Castro. El parlamentario dijo haber creído en una derecha social que existió en Renovación Nacional, pero que se fue diluyendo, donde se ha dejado de lado el verdadero foco social y de ayuda a las personas. Los legisladores de México aprobaron el miércoles un proyecto de ley para legalizar la marihuana recreativa, un hito para el país, que está inmerso en una guerra contra las drogas y podría convertirse en el mayor mercado de cannabis del mundo, lo que deja a Estados Unidos entre dos vecinos vendedores de marihuana. La votación en la Cámara de Diputados 316 a 129 se produjo más de dos años después de que la Corte Suprema de México dictaminó que la prohibición de la marihuana recreativa en el país era inconstitucional y más de tres años después de que el país legalizó el cannabis medicinal. La Cámara aprobó la ley en términos generales el miércoles por la tarde, antes de pasar a una prolongada discusión de las posibles modificaciones presentadas por distintos legisladores de manera individual. En su versión final, no obstante, se espera que el proyecto sea aprobado por el Senado antes de ser enviado al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha dado señales de apoyo a la legalización. Japón conmemoró con gran emoción este jueves el décimo aniversario de la triple catástrofe del 11 de marzo de 2011. Un terremoto, un tsunami y un accidente nuclear en Fukushima que ha traumatizado para siempre al país. A las 14.46 horas japonesa el sismo sacudió al noreste del país a que el 2011 se guardó un minuto de silencio en todo el país. Luego se celebró una ceremonia en la que hablaron el emperador Naruhito y el primer ministro Yoshihide Suga. Al mismo tiempo se escuchó el ulular de las sirenas en las playas del litoral, donde se congregaron numerosas personas para orar con las manos juntas frente al mar. El gigantesco tsunami fue el principal causante de las 18.500 muertes o desaparecidos. Olas tan altas como edificios azotaron la costa del noreste del Japón. Poco después de un terremoto de magnitud 9, le siguió un accidente nuclear en la central de Fukushima Daiichi que acabó inundada. Los núcleos de tres de los seis reactores sufrieron fusión, dejando ciudades enteras inhabitables durante años debido a la radiación y obligando a decenas de miles de personas a irse, fue el peor accidente nuclear desde Chernóbil en 1986.